Ya según el lunes ya venía. Yo ando vuelta y sigo vuelta, estoy con psicóloga, me mandan aquí, me mandan a pruebas, me acanalizan, entonces mis niños no me los queden entrega. Alejandra Camacho es la madre a la que su esposo abandonó. Se encuentra desesperada porque la PRONIF tiene a sus hijos de 9, 6, 3 y 2 años de edad, desde hace más de un mes. Sus vecinas del fraccionamiento Plaza reportaron a la PRONIF que los menores sufrían maltrato y omisión de cuidados. Que me reportaban las vecinas, los trataba mal, pero pues no, no es verdad. Yo abrí y les dije que no, que eran puras mentiras, o sea, son puras mentiras. Que cómo no me investigan, que me chequen, digo, investiguen, me manden a investigar. Es más, no manden cartas de PRONIF, manden a otro carro para que ustedes no me investiguen, que son mentiras. Yo quiero mucho a mis hijos y los quiero conmigo. En el reporte de las vecinas acusan a la mujer que se alcoholizaba y se drogaba. La PRONIF le hizo estudios toxicológicos y estos son los resultados. Beatriz se hizo acompañar de sus siete hermanas, quienes dieron testimonio de que los niños no sufren de maltrato infantil. Nosotros somos siete hermanas las que ella tiene y somos seis las que estamos aquí en Saltí, apoyándola. Nunca lo hicimos a que yo supiera que las tratara mal, no. No es que porque es mi hermana y que porque la dicen, no, antes al contrario, las ve muy bien. De mi hermana, yo ya vivo, va mi hermana, manita cuídame, sí, ok. Como ella es padre y madre para ellos, a la escuela y todo eso, qué tareas, ándale manita, tú, alde y acá, y no, no se vale. La inconformidad de la madre y sus hermanas es porque considera un injusto que la Procuraduría de las niñas, los niños y la familia les hayan quitado a los menores. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.